...de hoy con Alfonso en esa primera posición, de momento Manu que se pega, Escoque en esa tercera, vamos, también vemos a Carlos Sainz que sigue en esa séptima posición por detrás de Estradi, Miguel Ángel Moyá justo detrás de Carlos. Sí, y muy interesante estos primeros metros y ojito porque como tanto Alfonso como Manu Rodríguez consigan escaparse va a ser difícil que les pillen el rebufo. Vaya duelo que estamos viendo entre Coque y Manu Rodríguez, es el tiki-taka ahora mismo, es el Gran Turismo Sport y lo bonito también. Llega Carlos, vamos a ver porque está ya ahí pegado. Carlos Sainz buscando el hueco, Coque y Manu cerrando en ese paralelo, parece que se va a meter, se abría mucho Manu, puede entrar en cualquier momento Carlos Sainz, intenta buscarlo, le cierran, no quieren que le pase, muy cerca está Carlos Sainz, Manu Rodríguez, que bueno, luchar por la primera posición o que te pase Carlos, también está Lucas muy pedigüeño, se ha ido a la quinta, Lucas que ha adelantado una, mientras tanto también Roldán en la sexta. Bueno Carlos Sainz, bueno Carlos Sainz, se mete segundo, se come a Manu Rodríguez, ahí está la batalla ahora mismo por el liderato, Coque, ¡uy problemas para Coque! Ha tirado por el contacto, pero Carlos se mete primero, se mete primero, no estamos muy acostumbrados a ver fallos de Coque, se nos ha ido atrás del todo después de una magnífica batalla desde el principio, repetición, vamos a ver qué ha pasado. Ha pisado hierba Coque, qué lástima, Manu está muy pegado a Carlos Sainz y Carlos necesita cinco décimas para ganar la carrera, cinco décimas. Está Carlos Sainz subiéndose a los pianos con un Manu Rodríguez mirando, sabiendo que tiene la penalización, es muy listo. Tiempo cumplido, no hay más cuentas. Carlos Sainz entra primero, pero atentos a la penalización, se pone Manu Rodríguez primero. ¿Por cuánto ha sido? Lucas tercero, vemos a Lucas Ordoñez tercero, al final Alfonso del Poleman, se va a la cuarta, Sergio Lillo quinto.